Bueno, recorremos con el nuevo director del Hospital Materno Infantil, con el doctor Silvio Tannenhoff, que aparte aprovecho para presentárselos. Y bueno, esta es la parte limpia de todo el sector de obra de la Guardia. Por un lado, escuchamos de los profesionales de la construcción lo que tiene que ver con la obra. La obra entendemos que estamos hablando del mes de septiembre para el momento de ya su puesta final. Para nosotros este hospital es fundamental. El tema de atender a los niños y atender a las mamás de este lugar y de una zona tan importante del Gran Buenos Aires como la que tienen para poder llegar a este lugar. Y la calidad de atención, la calidad que va a tener el paciente que venga acá en cuanto a las instalaciones y la posibilidad de darle mejores prestaciones a los pacientes. Es decir, la comodidad de los médicos, el equipamiento, se renueva gran parte del equipamiento de guardia, hay equipamiento nuevo. Es decir, el hospital está cada vez más requerido y bueno, se está por suerte gracias a la gestión y las cosas que decía recién el intendente, se está adaptando a las necesidades. Ahora estamos colocando todos los pisos. Cerámico va a venir con zócalo sanitario contra todas las paredes. Después ya vienen los módulos, los instalamos acá arriba. Una vez que tenemos instalado el corting wall, porque para que venga este módulo no tiene que haber humedad. O sea, una vez que hacemos la cortina de la humedad hacia el interior, instalamos todos los módulos y ya se va a ir armando y vamos a tener el entrepiso de lo que va a ser la futura guardia de nuestro materno infantil. Es una alegría estar en este lugar, siempre es una alegría estar en un hospital público, municipal, gratuito. Pero este hospital es el hospital de más alta complejidad médica de todos los hospitales. Así que recorrerlo, verlo, ver la obra, dentro de muy poquito tiempo con Mario Eugenia Vidal vamos a estar inaugurando acá.